con este vídeo tutorial pues voy a decir cómo se hace para atacar una unidad a otra en principio es fácil cuando se sabe porque lo cierto es que he tenido que mirar las escenas que trae el mismo juego para saber cómo coño se hace esto bueno pues en primer lugar seleccionamos vamos a ver por ejemplo vamos a atacar está este panzer alemán vamos a atacarlo con estos dos cañones anticarro y esta unidad de morteros seleccionamos esto ya lo tenemos aquí decimos que ataque orden de atacar ponemos el frame 0 en el que está ahora mismo esto también conviene alargarlo vamos a alargar la escena porque si no no acaba en el trabajo y ahora vamos a elegir la unidad que tiene que ser atacada tal como se indica ahí con aquí target y entre paréntesis pone control más clic para seleccionar entonces pulsamos la tecla control del teclado y hacemos clic en la unidad que deseamos que ataque nuestro cañón anticarro ya lo tenemos y ya simplemente añadimos el script hacemos lo mismo con este simplemente tenemos que al haberle hecho clic pues se ha modificado la unidad que va a atacar simplemente tendríamos que darle añadir el script ya tenemos dos y ahora pues éste hacemos igual este y añadir script porque ya está seleccionado el tanque y ya simplemente pues tendríamos que darle a play veis como se van las tres unidades y ya empiezan a atacar el tanque no se defiende porque también habría que darle la orden de que se defienda o pierde o que ataque y por supuesto no hace falta decir que esto que se le pueden poner en cámaras y todo el tema esto que ya he comentado en otros vídeos tutoriales no 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 5 no 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 ¡Gracias!